1 nothing wrong with me 2 nothing wrong with me 4 nothing wrong with me 1 muy buenos dias chicos y chicas estamos de la queso con un nuevo video para el canal esta vez es de 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 un bolseta bueno que ahi te enganche es la tercera parte del juego pues como habiamos creado una segunda parte esta habiamos matado a Tenshinhan caos señor pico al señor pico y pues vamos a jugar la tercera parte que es pues vamos a ver como nos va espero que me vean bien aqui tengo el control listo listo y vamos a espero que les guste mucho el video la tercera parte y vamos a pelear contra la bebera ojalá no me den tan duro bien goku ojalá no me den tan duro bien goku Yo era Goku en vengato No me importa Ni te estoy matando Nosotros también pelearemos Si tú peleas solo podría matarte Vale Es increíble Me siento más seguro si todos ustedes me acompañan Vale Vale Si ven que es imposible Huyan, ¿escuchaste? Muy bien, así se dice No se vayan a dar por vencidos ¿Cómo es? Ya déjenle parlotear Después de acabar con esto El siguiente verá No hay vamos Destruya a ese tipo Y dame otra oportunidad para pelear contigo Señor Piccolo Bueno, vamos Por el tema de Piccolo Nunca imaginamos que existiera un enemigo Tan peligroso Una gran batalla está a punto de comenzar Esta gran pelea decidirá el destino de la tierra Y el de sus amigos Vamos a ver No, no, nunca hice lo que hice ahí Pero Mejor en nada Come, Goku Come, 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 come Perfecto Parece que este lugar está completamente desampado Debes sentirte muy oportuna Lo que un guerrero de clase baja Tendrá el honor de jugar un poco con el mejor guerrero Cuando los ayayín nacen son examinados para saber todas sus aptitudes Aquellos miserables Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo Como tú Son mandados a planetas como a este Donde no existan enemigos fuertes Eso quiere decir que eres un perdedor Oh, perdedor Entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra Debo agradecértelo Y además Si un perdedor hace muchos esfuerzos Quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido ¿hmm? No tengo la fr saç es el coco Ahí Pues Mira Bueno, mejor Debes c해요 Empezamos Cayo Peño Y Vamos Finally No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Qué mentira! ¡Vamos! Como lo hacen, si llaman Goku. Carga, carga. ¡Vamos! ¡Vamos! Nooo, me laskigo, teusmas! ¡Canga! ¡Vame cari toda la mierda se arde unido ¡Toma! ¡Dome! ¡Quitela, quítela, 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 quítela! ¡Ah! Vamos a quitarle un poquito más ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Me ha gustado hacer algo que te digo ¡Vamos! ¡Dome! ¡Noooo! ¡Ahora sí! ¡Listo de la chunca! ¡Ahora sí! ¡Bien, bien, Goku! ¡Vamos, Goku! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se la despedan que hay por Dios! ¡Tome! ¡Bien, bien! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Cardi, Goku! ¡Mmm! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Quítese! ¡No! ¡Párese, Goku! ¡Sangre! ¡Tu sangre real está saliendo de mi cuerpo! ¡Todo por pelear con esa sangre! ¡Saliendo sangre! ¡Miren! ¡No te lo perdonaré nunca! ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Ya no necesito este horrible planeta! ¡Ahora todos ustedes explotarán en mil pedazos junto con la tierra! ¡Nunca podrás detener mi cuerpo! ¡Nunca te va pelear! ¡Nunca es el problema...! ¡Tanto no es el error! ¡Nunca ve elerte! ¡Nunca! ¡Tacaste de la...! ¡Nunca! ¡Quiénes� aquí, N diverse! ¡Yen Tim Savage! ¡¿Quién es el puro! ¡Nuca! El ideal es lo muy interesante de los Saiyajin que se convierte en monos gigantescos. Su modelo cuenta. Pues, la Klael. Un cuerpo. La Klael, chicos, del diario. Uff, uff. Desde arriba. O sea, darle desde arriba. O sea, darle solo por venir desde arriba. Porque como es tan lento... ...son. Bien, bien, bien. Ah, nooo. Diento para ella, diga. Ya que los tan lento no llega tanto a mí. Pero igual no toca. Estoy nervioso. Se me volvió loco. Círculo. 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 Cángulo. Éxito. Círculo. Círculo. Cuego. Círculo. Círculo. Vamos, vamos. Si se puede. De todo a pollo, chicos. No muere, chicos. Tome. 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 Medal bello, chicos. Medal bello. Un... ¡Nadie! Toca hacia puro. Kamehameha. Tome. No se mueva tanto, no se mueva Este hijo de la mama Este hijo de la mama Mi asito chico, mi asito Y por qué no Este es hay que chico Eso, este es hay que chico A matar los chicos Cargo y Goku, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos compañeros La energía de toda la tierra se ha deslido Se la coma, si Muere, muere, muere Falta poquito chicos Falta poquito la última gente que llama Vamos, vamos, no creo Se la come Se la, si, se la comió Se la, uuuh La pelea ha terminado Uff Muchachos Ya te rodeé a mi mamá Uff Uff Bueno salió todo Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video Hey, hey, no me ven Espero que les haya gustado mucho el video De, 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 de la con bolsita Por fin le notamos a, a, a vegeta Uff, que ve que esta tan complicado, venga, uff, que golito, bueno, vamos a ver, ¿está? Saga difícil, saga especial, uff, bien, saga difícil, super saiyajin, saga especial, el más fuerte del mundo. Jamás imaginé que este saiyajin tuviera una verdad monstruosa, es mucho más poderoso que los saiyajines que nos atacaron antes. Lo único que has logrado es alargar tu vida un poco más que lo planeado. Aún sigues con vida, eres un insecto muy resistente. ¡No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde! Me ha dicho un patada, ¿acaso tienen deseos de morir? ¿Qué dijiste? ¿Quieres probar? Afortunadamente no soy un cobarde como tú. Idiota. Du lo que quieras, pero ya no eres el oponente indicado para el gran Vegeta. ¡Eres un insecto! La tierra fue salvada, pero una nueva historia acaba de comenzar. Para conseguir las otras esferas del dragón, Bulma, Krillin y también Gohan, partieron junto al pueblo natal de Kamisaba y Pico. Es decir, Namekusein. Y, chicos, se puso bueno esto. Se puso bueno, bueno, se puso bueno. Una nueva historia. Es decir, ¿qué es eso? No puedo creerlo. 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 Muy bien. Y ahora pelearé con todas mis fuerzas. Nosotros tenemos peleadores muy fuertes en este lugar. Oye, vamos al siguiente escenario. En este mismo momento, algo terrible está ocurriendo en Namekusein. La saga de Freezer, chicos. Bueno, chicos. Y que más está diferente. Recuerdo que tú eras uno de los malos. Hace tiempo que no te veía. Saga especial. Oh, yo creo que es la saga de las películas. De todas las películas de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Y así, todas las películas. Pues, chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Y pues, ustedes me dirán cual de las dos jugamos. Saga de Freezer o saga especial. Ustedes me dirán. Dejen aquí abajo en los comentarios. Si quieren que ponemos Saga de Freezer o Saga especial. Que son las películas de Dragon Ball Z. las películas de todos y sacar el vídeo después ya la conocemos algunas pero vamos a volver a vivir el momento cuando bocún se estampó en un super saiyajin bueno chicos ustedes me dirán los comentarios y pues casi otro por hoy suscríbase a mi canal es totalmente gratis no pues aquí abajo les dejan el link de para que me sigan en facebook y twitter y en instagram buscame como lejian9857 y comparte este vídeo con más con más gente en sus redes sociales en facebook twitter y instagram no se puede compartir vídeos pero me puedes seguir en facebook twitter comparte el vídeo para que no me siga para con más gente y pues ya lo siento antes pero que les haya gustado esta tercera parte y pues yo me despido yo me despido y cuídense mucho y adiós chicos y chicas cuídense mucho y bye bye yo soy un saiyajin criado en la tierra por todos los guerreros saiyajin que asesinaste y también por todos los namekusein que mataste juro que te exterminaré eso es totalmente absurdo el orgullo de los saiyajin hizo despertar a goku será capaz de eliminarlo con ese poder y ese odio abrumador por t baja